¡Hola chicos! ¡Hola chicas! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre la cuarentena con los peces o la cuarentena para los peces, como le quieran llamar. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Lo primero que tienen que saber es para qué nos sirven. Nos sirve para un montón de cosas, la verdad se agradece tener alguna pecera extra o algún topper, como es mi caso, se agradece, ya que pueden ocurrir miles de situaciones. La primera es la principal, por así decirlo, y sería evitar contagios. Es decir, si tú notas que algún pez está enfermo, se ve mal, lo separas en un hábitat, en un topper de cuarentena, esperas ahí unas semanitas y ya si ves que se le pasó la enfermedad, que pues simplemente era pues una falsa alarma, bueno, lo regresas al hábitat sin correr el riesgo de que contagia a algún otro pez. También nos sirve por si hay alguna pelea, el pez está herido, lo separas igual en la cuarentena y pues ahí se recupera, excelente también. ¿Para qué otra cosa nos sirve? Bueno, para a la hora, bueno, a la hora de meter peces al acuario, es importante tenerlos antes en cuarentena, ya que pues estos peces que acabamos de comprar podrían venir con alguna enfermedad, ya saben que, bueno, no sé si sea real, pero dicen por ahí que los peces que ya los tienen en bolsita, los tienen ahí apartados porque están enfermos, no estoy seguro de eso, pero sí o sí, les recomiendo que estén en la bolsita, estén en la pecera, los pongan en cuarentena antes de echarlos a su acuario, creo que esto muchas personas lo recomiendan y es lo ideal porque, ya les digo, en un acuario comunitario al meter un pez que esté muy enfermo, lo que va a hacer es contagiar a los demás peces y bueno, de poco en poco se irán muriendo, así que si tú quieres evitar algún incidente como estos, para eso también sirve la cuarentena, en este caso yo la suelo usar más para los charales, no sé si lo sabían, pero los charales llegan a tener parásitos, así que yo los someto a una cuarentena, que se la pasen ahí, y después se los pongo a las tortugas para que ya se los puedan comer sin correr el riesgo de que tengan parásitos o tengan alguna enfermedad, ¿para qué otra cosa nos sirve? bueno, para tener los alevines, para resguardar las crías de los peces, ya sea los huevos o directamente los alevines, nos sirve también para eso, ¿para qué otra cosa nos podría servir? pues, yo diría que ya es todo lo que nos aporta demasiado este hábitat de cuarentena, les digo, si no tienen uno, traten de conseguirlo, de preferencia si tienen peces, con tortugas no hay tanto problema, le pones los charalitos en alguna cubeta y que ahí la pasen, pero si tienen peces, bueno, les recomiendo mejor ponerles un hábitat, ya sea una pecera o un topper, para que esos peces no corran algún riesgo, así que ténganlo en cuenta, ahora, ¿qué se le puede poner a este hábitat de cuarentena? bueno, en el caso de sospecha de parásitos, puedes directamente ponerle un medicamento que está hecho para nosotros, en el caso de tener parásitos, nosotros venden un medicamento en la farmacia, pero no es tan recomendable, ya que como al ser para nosotros es una cantidad bastante fuerte, tenemos que hacer un montón de cálculos, luego algunos no les sale y terminan dándole una sobredosis a sus peces y terminan muriendo por el medicamento y no por estar enfermos, porque esto también es importante, si en tu acuario, en tu zona de cuarentena se mueren algunos peces, puede ser signo de que están enfermos o de que te excediste con el medicamento, así que si no quieres hacer experimentos con medicamento hecho para nosotros, tienes la opción de usar el azul de metileno, es muy bueno, nos ayuda para hongos, para alguna herida, o sea el azul de metileno es lo máximo, ya sea que tus peces hayan peleado, lo separas y le empiezas a poner azul de metileno, para que así pues vayas curando la herida, evitando que tenga algún hongo, muy buen medicamento, les recuerdo que el azul de metileno es un medicamento, no es un colorante, así que tenganlo en cuenta, porque pues al ser un medicamento no se lo podemos echar al acuario, porque lo que vamos a hacer es que cuando realmente estén enfermos, no les va a hacer nada el medicamento, ya pues hemos por así decirlo, hecho que perdiera la efectividad, al estar tan acostumbrados, así que no se lo pongan al acuario, si no tienen un pez enfermo, que más le podemos poner, sal de acuario, buenísima también, para que nos sirve, bueno para algún parásito igual, algún hongo, evitar algo en el agua, ya sea pues alguna bacteria, algo malo, también nos ayuda muchísimo, sal para acuario, no puedes ponerle sal de mesa, ni sal de grano, nada, 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 sal de acuario, únicamente eso, buenísima, se las recomiendo, yo lo he estado utilizando mucho, ya que no tengo azul de metileno por el momento, y pues la sal me hace una, me hace paro, me ayudan bastante, así que deberían contar de esto, contar con esto en sus kits de para peces, sal de acuario y azul de metileno, así que hasta aquí voy a dejar el vídeo, espero les haya gustado, que les ayude de cierta forma, ya que pues es un tema súper interesante, ya les digo, pueden sacar a sus peces que están heridos, ponen los peces que vayan a meter, nos ayuda para todo, ojo, si se llegó a morir algún pez dentro de ese hábitat de cuarentena, si es recomendable, pues hacer la limpieza con algún, pues algún líquido, ya sea cloro o algo así, pero pues yo nunca he hecho eso, así que no sé si realmente limpiarlo con cloro o con puro, pura agua, no sé chicos, así que tengan cuidado con eso, no sé de eso, si se les llegó a morir un pez, yo les diría que solo lo saquen, este, y después pongan a los peces y después la tallen muy bien con el, con una fibra especial para esos casos, porque también como quedaría cosa, limpiarla con la esponja que siempre utilizas para el acuario, hay que separar las esponjas, no, para cuando se muere un pez, para cuando hay sarro, para cuando es limpieza general, hay que separarlo chicos, para evitar algún problema, así que sin más que decir, nos vemos en un próximo vídeo, bye chicos y chicas chicas